Preguntas a la historia. ¿Qué ha sido para Eugenio Trías la aventura humana? Si se considera que la filosofía no es posible sin una tensión o aspiración sistemática o arquitectónica que tense el pensamiento en dirección a las ideas ontológicas, podemos decir que en la segunda mitad del siglo XX solo ha habido dos filósofos en España, Eugenio Trías y Gustavo Bueno. Trías ha desarrollado paulatinamente una filosofía del límite a la que llegó a partir de tres nociones desarrolladas en sus primeros libros, el vértigo, el asombro y el amor-pasión. La escritura filosófica de Trías posee una voluntad de estilo que la dota de una tonalidad musical, sinfónica. Su ontología del límite es una filosofía que ha articulado el ser del límite con la razón y el símbolo. El límite es en el ámbito en el que se encuentran la razón y el símbolo, el espacio delimitado entre el aparecer concreto y la apertura a lo sagrado, a lo no disponible. Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED, Radio 5.